Pues yo a veces me arrepiento tanto de haberla tratado mal alguna vez, me siento culpable, pero hay que seguir, y siempre, ella nunca se compraba nada para ella, para darnos todo a mí y a mi hermano, y a mi abuelita igual, tan humilde, ni un par de zapatos, nada, todo era para nosotros. Y llegaba del trabajo y tenía que hacer más cosas, nunca paraba de trabajar. Y bueno, sí, a ella le encantaba tanto su trabajo. Siempre quiso ser carabinera, ella sí me contaba que nunca tuvo así el apoyo 100% de su familia a la hora de querer entrar a la institución. Pero era su sueño, y llevaba al final y ascendió, ascendió, ella no fue a la escuela, sí, porque hace conmigo y con mis manos. Bueno, y ojalá esto sí haga alguna diferencia. Yo, ojalá el presidente Boric sea un poco más como el presidente de El Salvador, Bukele, para que lo... Y el presidente... Y el presidente... Y el presidente... Y el presidente... Y el presidente no crece el que decir las cosas, porque ahora ellos no piensan, y ahora ni siquiera sienten algún remordimiento por quizá lo que hicieron. Pero de aquí a aquí se haga un cambio, va a pasar mucho, y va a... Por eso me da tanta rabia de que va a seguir pasando, ya se nos fueron dos en un mes, se nos fueron dos en un mes, así de simple, es como, pero bueno, ella siempre fue tan dedicada, siempre fue tan dedicada, fue irremplazable, va a ser irremplazable para mí. Y dije, ojalá, sí, las cosas mejoren, y hay que sacar fuerza de donde uno no tiene y seguir adelante. A mí me hubiera gustado mucho tenerla a mi lado para que diera mis logros, porque ella era de las pocas personas que me tenían fe. Y eso, ella me hacía sentir bien, era mi pilar. Pero se me fue, me lo levantó un desgraciado. Todavía ni siquiera sé quién fue el asesino. Unos me dicen que fue un tal Edward, fue en salida Leiva. Otros me dicen que no fue él. Pero, ¿qué saco con calentarme la cabeza si nadie me la va a traer de vuelta? No me la van a traer de vuelta, entonces... Bueno, la justicia sería matarlo, ya que si la justicia es par y par, tendrían que arrebatarle la vida, pero eso no se puede, porque está apagado. Y ojalá, ojalá, los carabineros tengan más libertad de ocupar su arma de servicio y para defenderse. Pero ahora la gente se está dando cuenta y eso se agradece mucho igual. Salen con un arma de juguete a las calles y que ni siquiera pueden ocupar a los delincuentes con un arma de guerra, esperándolo ahí. Y si un carabinero se defiende, se le sanciona. ¿Y cómo eso? ¿Cómo eso? ¡Qué justicia! Tener todo el apoyo del gobierno. Pero no se puede. No se puede. Ahora, imagínese ese presidente, que yo diría que es el único presidente de Latinoamérica que puede decir, él mismo, con todo el orgullo de decir, yo soy un buen presidente, presidente Bukele, porque el único que está haciendo las cosas, por así decirlo bien, la gente, algunas personas lo odian, pero es porque esa gente no está del lado de los buenos. Sí, 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 que se puedan defender. Y por favor, que el presidente Boric tome la iniciativa y que haga un cambio. Sí. Es que no, sí. Ojalá se ponga, por así decirlo, sí, los pantalones. Que haga un cambio, para que quizá la gente diga alguna vez, Boric fue un buen presidente. No. Pero aquí no mucho le tienen fe y hay que decir que yo no le creo mucho. Yo no le creo mucho. Nadie le cree. Mi mamá fue una excelente mujer, reemplazable, humilde, era una heroína. Nunca yo voy a conocer a alguien como ella. Hay gente que quizá va a estar a mi lado todavía y se agradece mucho. Aquí yo no conozco a todas las personas que vinieron, pero vienen de todos lados aquí a darnos su apoyo y eso se agradece mucho. Eso es. Gracias por estar aquí conmigo, por todas mis amigas. Gracias. 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 Gracias.